Reggae rústico, sabor caribeño Con el sabor y el toque especial del rústico No puedes dejar de probarlo De lunes a domingo, almuerzo familiar y los mejores cortes de carne Variedad de hamburguesas y milanesas Mmmmm Y las riquísimas alitas a la barbacoa Pollo y pescados, a la parrilla y a la mordaza Nuestra especialidad son las carnes a la parrilla Vení y probá Aprovecha nuestras promos diarias Lunes de milanesas, 2 por 50 bolivianos Martes de hamburguesas, 2 por 25 bolivianos Miércoles de cuadril, 2 por 50 bolivianos Jueves, dos cuartos de pollo, más su jarra de limonada Viernes, de pique para 2 personas Por 50 bolivianos La verdad, donde más Todo es completo Y para finalizar, disfruta de nuestros postres No, 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 no te lo puedes perder Con el sabor y el toque especial del rústico Barrio Juan 23, Avenida Fon, esquina por venir Frente a la biblioteca municipal Te esperamos de 12 del mediodía Hasta las 11.30 de la noche Pedidos el WhatsApp 63-78-4370 Y 77-87-9671 Con el sabor y el toque especial del rústico El rústico, sabor caribeño